Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 322 Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones nada más, y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataba de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto, yace su recuerdo, y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único hijo de Dios. El ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él, para siempre, tal como él aún mora en mí. Padre, para ti, cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar si no la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? ¿Qué tal si te permites, mediante la siguiente meditación, renunciar a todo aquello que nunca ha sido real y liberarte de todos los apegos, del miedo, la culpa y las ataduras que has creado desde la ilusión que no te permiten reconocer y regresar al amor? Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Toma una postura cómoda de meditación y cierra suavemente tus ojos. Alarga tu columna vertebral y disponte a disfrutar de este momento presente. Comencemos por ser conscientes de nuestro proceso de respiración y empieza por inhalar de manera lenta y suave por tu nariz, llevando el aire primero a tu cavidad abdominal. Hazlo sonriendo, disfrutando mientras sientes y observas los movimientos de tu cuerpo. Deja que el aire fluya desde tu abdomen al pecho. Siente cómo se expande en tus pulmones. Y puedes escuchar el sonido de tu respiración y de los movimientos en tu cuerpo. El aire fluye hasta tu garganta. Nota cómo tu energía también fluye desde la base de tu columna vertebral y llega hasta tu coronilla. Siente lo que está alrededor de tu cuerpo. Percibe el espacio alrededor de ti. Y cuando estés listo de manera lenta y suave, exhala por tu boca, relajando tu cuerpo, liberando de toda la tensión física. Pero también deja que tu mente se serene. Suelta tus preocupaciones. Entrégale tu futuro al Padre. Ponlo en sus manos y disponte a disfrutar del amor y de la paz de Dios. Ahora inhala sonriendo con más conciencia de este presente. Respira recibiendo el amor infinito de Dios en tu corazón. Permite que el amor te nutra, te envuelva, te cobije. Ahora agradece y disfruta de esa paz y de esa dicha que mora en ti al permitirte unir tu voluntad y tu ser con toda la creación. Exhala esas ilusiones de limitación permite que el amor te libere de todo el miedo y entrégala al Espíritu Santo todos esos miedos, todo ese dolor del pasado, la creencia en el sacrificio y la culpabilidad que albergas en tu mente. Espíritu Santo te entrego todo esto para que sea expiado desde su causa. Enséñame lo que es la libertad a reconocer qué es lo verdaderamente real. Muéstrame esa verdad, ese amor verdadero. mi intención es regresar el amor. Inhala y da gracias por la luz, por la visión y por la guía del Espíritu Santo. y permite que este amor te muestre esas ilusiones que han ocultado el amor y la dicha que esperan para ti. Reconoce de qué maneras las ilusiones han generado sufrimiento, angustia, dolor, y te has equivocado con lo que significa el sacrificio. Te permitirías entregar todas estas ilusiones que aún te siguen limitando para que puedas perder todo ese miedo y regresar el amor a tu mente todo lo que no te lo permita lo destruimos y lo descreamos. Pregúntate a quién le pertenecen todos los pensamientos de ataque, todas estas ideas. Observa esos juicios con los que te has atormentado, con los que has criticado y con los que no permites ver el amor, la santidad y la esencia divina tanto tuya como la de tus hermanos, pregúntate qué es lo que verdaderamente necesito sacrificar. Date cuenta que nada real es sacrificable porque lo real es parte de ti. No puedes renunciar a nada que te haya dado el Padre. La dicha, la paz, el amor, la abundancia, la alegría son tú, es tu esencia. Todo aquello con lo que has confundido, la salvación es lo único que hay que entregar. Esa confusión, esos supuestos regalos que ocultan el verdadero regalo del Padre. Te permitirías renunciar a lo que nunca fue real y deshacer esos apegos, ese miedo y esa culpa así como las barreras y las ataduras que has creado desde la ilusión que no te permiten reconocer y regresar al amor. Todo lo que no te lo permita lo destruimos y lo descreamos por toda la eternidad. Espíritu Santo, te entrego toda esta ilusión y perdono por sufrir con estas ideas del sacrificio al creer que estaba perdiendo cosas verdaderamente importantes. me perdono por haberle dado tanto poder y credibilidad a toda esa ilusión. Hoy te entrego mis pensamientos, mis palabras y mis actos para que sean guiados por ti. Hoy quiero escucharte para que me enseñes qué es lo real, dónde está el amor y qué es lo único que necesito surtar para reconocer los regalos que mi Padre me da. Hoy elijo no ver lo ilusorio y aceptar la verdad. Gracias por este instante santo. Gracias porque hoy acepto y recuerdo que soy libre de toda limitación. Gracias Padre. Hoy elijo la unidad, el amor, el perdón, reconocer la inocencia en mí y en mis hermanos. Gracias por la alegría, por tanta dicha, por la abundancia, por la salud, por el bienestar. Gracias por esta vida. Gracias porque hoy reconozco que he sido creado a tu imagen y semejanza. Gracias por tu amor infinito. Hoy regreso a ti. Acepto volver al amor y te doy gracias porque me he liberado de ese miedo a la pérdida pero sé que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Tus regalos me aguardan en jubilosa espera. Gracias Padre. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gracias 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 por aceptar vivir desde el amor soy Rocio Thierry tu guía de luz si te gustó este ejercicio y la meditación dale like y suscríbete a mi canal acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación recuerda quien eres y reconectate con tu esencia revelate al ego y revela tu luz gracias 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 Gracias.